¿No puede pretender llevar todo por delante sin tener incluso mayoría en el Parlamento? Yo diría que... Y a mí la muy buena voluntad es parte nuestra. Lamento, lamento, lamento que esta sea la mirada. A mí me parece que no es nuestra voluntad no dialogar. Me parece que si hay un gobierno de dialoguistas es el nuestro. Y hay algo que está claro. Bueno, nosotros fuimos ingenuamente a dialogar y a los cinco meses, seis meses de gobierno nos metieron en una ley para congelar los despidos por ley. La verdad. Y eso, vos decís... ¿Qué sonan las anécdotas? No, no, no. No es una anécdota. No es una anécdota. No es una anécdota. No es una anécdota. A ver, pero vamos a dialogar. Hasta que iría, hasta... Si tuviéramos... Si tuviéramos... Si tuviéramos... A ver, reflexionemos un poco. A ver, hacen un drama de la posibilidad de implementar un mecanismo de veto cuando fueron parte del sistema institucional. Y cuando el Congreso metió un mensaje, un mensaje, el marco tarifario, fue un debate donde esperábamos, además, alguna propuesta medianamente interesante del Poder Ejecutivo, en el ámbito del Senado, estoy hablando. Bueno, pasó el tiempo, no hubo ninguna, emitimos un mensaje, las leyes a veces tienen también... Esos mensajes, esos mensajes, esos mensajes no van a dar un acuerdo. Y luego, el presidente vetó, reafirmó su autoridad, y no dramatice, no dramatice, no les pasó nada. No nos pasó nada, pero el país tuvo una crisis económica, producto... Ninguna crisis... Ah, no se echan la culpa a nosotros de la crisis. No, no, yo no estoy echando la culpa. Yo lo que digo es, si queremos ser dialoguistas, ahora... Por supuesto, no quiero serlo. Tienes una ley... Hay que tratar de ordenar al público, porque si no hay que... Estamos en un ámbito que es una fundación alemana. No, 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 no. No hay participación del público. Y si todo es muy doble, tengo que debatir con todos. Cuando quieren, debatimos también. Pero quisiera plantear dos elementos respecto a esta situación. Yo creo que el Parlamento debe de ser el lugar de la responsabilidad y no de los mensajes políticos. ¿Por qué? Porque creo que si hay una ley que prohíbe los despidos, y creo que si hay una ley que te prohíbe aumentar las tarifas, en un país donde el gas, se acaba de ir ayer el barco gasificador, que dio vuelta la historia argentina de ser un país exportador de gas, a ser un país importador de gas, donde la tarifa valía menos de 10 centavos de dólar, donde teníamos una situación imposible, donde no hubiera funcionado Baca Muerta si no se hubieran generado reglas claras respecto a la lógica... Sí, pero lo que quiero decir es que el tema de tarifas, el problema del diálogo es que todo el mundo, para generar un diálogo de cambios, tiene que pagar un costo político. Si el costo político solo lo paga el gobierno y los demás, que son parte del sistema, que quieren cambiar un sistema hacia adelante para que el país funcione, no quieren pagar ningún costo político, y lo que dicen es, ah no, para luego es el costo, yo me quedo con la ganancia, pero no me quedo con nada más, entonces es imposible. Está bien, pero a ver, ¿cómo se construyeron las mayorías en el gobierno anterior? Las mayorías en el gobierno anterior no se construyeron en las urnas, fueron en las urnas, el gobierno anterior no había construido mayorías parlamentarias, las hizo a partir de ir aglutinando, generando, digamos, acuerdos, juntando partidos que habían ido separados en las elecciones. Y la mayoría era automática. Yo, en ocho años de diputada, nunca pude cambiar una coma de presupuesto, nunca. Hoy ustedes tienen propuestas en el presupuesto y las cambian. No, porque de lo contrario estamos en otro país. Bueno, a ver, yo reflexiono, no me cuento, no me cuento, no me cuento, yo no reflexiono. No, yo lo que digo es que el Congreso ha tenido una tarea de responsabilidad institucional. Le ha dado al gobierno nacional todos los instrumentos económicos. No hubo ni... La próxima, me levanto y me voy. Señora, por favor. La próxima, me voy. Señora, por favor. No, no acepto... Le voy a pedir que se retire si vuelve a hacer algún ruido fuerte, por favor. Esto es una fundación liberal, respetuosa, tolerante. Y tenemos que agradecer que alguien... Señor, por favor. Somos ciudadanos nosotros. Señor, por favor. Somos ciudadanos nosotros. Y están diciendo barbaridades. Señor, por favor. Por favor, señor. Tenemos la... ¿Aquién es la impunidad de la chorra mayor? Perdón, señor, se tiene que retirar. Se tiene que retirar del recinto. Saquenlo. Saquenlo. Si vino a escuchar un debate, tiene que callarse. Seamos tolerantes. Seamos tolerantes, señor. Porque la verdad que no es una actitud muy liberal la suya. No, no es liberal. La de ellos tampoco. Bueno, por eso. Esta es una situación liberal, señor. Señor, se equivocó de ámbito. Pero bueno. A ver, estamos... Y yo estoy tentado... No, no hay preguntas por ahora. Yo estoy tentado a mantener esto porque tengo alguna tendencia televisiva. Esto está dando mucho rating. Si tuvieramos una televisión, tendríamos mucho rating. Esa industria de la comunicación, esto y lo que ustedes han provocado también, eso significa rating. Y muchas empresas que quieren publicitar y todo eso. Pero no. La consigna era sacarlos de ahí. Yo sé que el debate es impresionante. Tenemos un testigo de lujo que es Juli Minovic, el presidente del Internacional Liberal, que está por acá. Está bueno esto, Juli, porque esta es la Argentina. Tratamos de hacer acuerdos y consensos y ahí nomás nos peleamos. Él viene de un país muy... Debe ser complejo, pero bastante más bucólico, de Andorra. Lindo lugar. Ahora, tratemos de destinar los próximos, los pocos minutos que nos quedan, a ver si podemos lograr uno, dos o tres acuerdos. No se enojen los que están muy enojados, porque estamos en otro plan. Después, si quieren, lo agarran al senador y en el reglamento. Pero ahora no. Ahora el ejercicio es que un ministro muy importante del gobierno y un político muy importante de la oposición traten de encontrar. Y no tomamos partido. Tratemos de no tomar partido. Usted, señora, tampoco nos enoje. Tratemos de encontrar tres, cuatro, porque si no la Argentina no sale adelante. Tratemos de incorporar del otro sector lo que se puede incorporar, la gente más razonable. No la espantemos tanto. Y si quedan algunos afuera y tenemos de 70, tal vez podamos avanzar 70, 80 para el consenso, nada más. Para tres, cuatro, cinco leyes en el Congreso que puedan darnos a todos un futuro mejor. Eso es lo que hay que buscar, nada más. Obviamente piensan distinto, muchos. Enhorabuena. Quería terminar. El Congreso ha tenido una actitud de responsabilidad institucional extraordinaria con el gobierno. Todos los proyectos políticos y económicos importantes que el gobierno puso en debate fueron votados. Ahora mismo estamos haciendo un esfuerzo de comprensión, de tratar de resolver una temática muy importante para la Argentina. Que la Argentina tenga un presupuesto. Que podamos mostrarnos como para el mundo, para los acuerdos internacionales que hizo nuestro país. A ver, que en algún momento hemos planteado temas de carácter social. No hemos planteado, claro. Había un reclamo de los sindicatos, nosotros expresamos ese espacio político. El presidente consideró que esa no era la política adecuada, la metó, punto. Y así funciona el sistema institucional en la Argentina y en los países republicanos. Así funciona el Estado de Derecho. No dramaticemos esto. Lo que yo sostengo es que al gobierno le faltó vocación para construir políticas de Estado. Cuatro o cinco grandes temas. Donde tuvo la oportunidad. El presidente en el CCK, después del 2017, del resultado electoral, convocó. Parecía que se abría un nuevo tiempo en la Argentina. Que iba a haber una convocatoria de grandes temas. Además, quedó ahí, se frustró con la modificación de la fórmula previsional, que fue un evento lamentable donde apareció la violencia. Yo no comparto la violencia. No comparto lo que pasó incluso dentro del recinto, en la Cámara de Diputados. Yo nunca he vivido, ella también fue diputada, nunca hemos vivido experiencias como esa. Donde la agresión, jamás. Creo que hay que discutir. Tal vez una buena fórmula, salgamos de Argentina, ya que hablábamos de Andorra. ¿Qué país la Argentina podría tomar como ejemplo, por lo menos como lejano ejemplo? No estoy diciendo que todo es trasplantable, que se puede adaptar perfectamente a lo que funciona en otra realidad, a la Argentina. Pero ¿qué país ustedes ven, cada uno individualmente, como modelo, como posibilidad a que la Argentina se parezca? La Argentina no se parece a ningún país de Latinoamérica. La Argentina es un país único. ¿A cuál le gustaría parecerse, senador? Hay estándares, digamos, democráticos, más estables. Chile, a mí me gustaría un país donde el presidente que se va, se abrace con el que viene. El 25 de mayo que los presidentes se junten. De que no haya persecución y se judicialice todo en la Argentina. No justifico la corrupción. Lo que digo es, hay culturas autodesistentes. Sí, es un modelo, pero tiene una estructuración social diferente. La Argentina tiene un modelo más de igualación social. No, no, está claro, está claro. Está claro con la historia del peronismo. Por lo menos tenemos claro, a Bolsonaro también le gustó Chile, porque vio que prioriza Chile. Bolsonaro eligió Chile. Sí, priorizó Chile. Le pusieron una foto 20 días antes de la elección. La política internacional argentina a veces se equivoca. La cancillería juega mal. Es como cuando querían que ganara a Hillary. La canciller Mancorra andaba diciendo que ganara a Hillary. A ver, en la política internacional hay que tener realismo. Y hay que dejar que los países resuelvan sus temas internos y después aceptar con realismo quién ganó, quién parió. Ministro. Si para mí no hay que salir, no diga Alemania, acá no vale. En primer lugar, a mí me parece que las cosas que tiene que hacer la Argentina se han hecho en algunos lugares. España ha tenido un acuerdo estratégico que tuvo muchos vaivenes, pero que logró cambios importantes, pensando en países que tienen ciertas similitudes con nosotros, de estructura, de estructura social. Y ellos hicieron algunos cambios importantes en la regla del juego del empresariado, en la regla del juego del mundo laboral, en las reglas del juego de la política social. Y si bien tuvieron contradicciones y problemas, y ahora están con un problema político grande, cuando uno compara la entrada a la democracia de España con la España actual, ha sido todo un avance. En ese avance han tenido retrocesos, pero no es comparable la Argentina del 2018 con la Argentina de Suárez. Y Suárez entendió que tenía que encaminarlo en esa dirección. Hay otros países latinoamericanos, como es el caso de México, que han logrado algunas reformas importantes. La reforma política mexicana la lograron en consenso, la reforma de cómo se financian las campañas en México la lograron en consenso. Y eso también han sido reformas interesantes que llevaron adelante los mexicanos. En Colombia, en un momento, lograron un acuerdo para que Colombia dejara de estar en guerra, con problemas, porque hoy Colombia tiene enormes problemas derivados de eso, pero logró un acuerdo para terminar una situación de destrucción de su país. O Chile, que hizo reformas estructurales realmente importantes en lo impositivo, en lo provisional, en lo laboral, en los temas que habíamos hablado antes. Yo creo que en Argentina, nosotros en seguridad, hoy hemos construido una política de Estado. Hoy, los 24 ministros de Seguridad de las 24 provincias argentinas, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, trabajamos en equipo, y toda la política contra el narcotráfico, contra el delito, en la baja de homicidios y demás, se hace en equipo. Y hay gobiernos peruanistas, hay gobiernos kirchneristas, hay gobiernos socialistas, hay gobiernos que cambiemos, sin embargo, el acuerdo sobre cuáles son las reglas del juego, que de alguna manera han cambiado un paradigma, un paradigma de salir de lo que era la política, digamos, más ligada a las tendencias penales, apoyando al victimario y no tanto a la víctima, eso permitió una cantidad de leyes que la Argentina hoy tiene que no tenía, y que realmente generan una política de Estado. Es decir que, a mí me parece que yo no tomaría un país en sí, sino que tomaría las capacidades de generar aquellos acuerdos que te van a permitir avanzar en las políticas de seguridad, en la política económica y en la política social. Para mí son los tres temas que la Argentina necesita transformar para generar un crecimiento sostenido con este presupuesto que se está votando, que es verdad que están haciendo un gran esfuerzo para votarlo, vamos a necesitar después sostenerlo en el tiempo. Sería quien sea el gobierno, vengo a un gobierno de Cambiemos, vengo a un gobierno del peronismo, no sé cómo le dicen racional, peronismo es, peronismo es, peronismo es. Otra delegación diría casi periodística. ¿Cuál? Bueno, peronismo es nosotros. Este es un concepto racional, todas las acciones son las más. Está muy sensible el presidente. La racionalidad es lo que rige las acciones de los seres humanos. No siempre. Si no, no habría ganado nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjeme un minuto. Dejeme un minutito. Estoy muy tentado, puede estallar la bomba atómica tal vez, pero lo voy a preguntar. ¿Hay políticas de Estado en materia de seguridad? Sí, yo le reconozco... Ahí estamos. Y fundamentalmente da la cara. En la Argentina nadie da la cara. Y nadie quiere afrontar algunos debates difíciles. Esta es otra lógica... Esta es la lógica cultural de las izquierdas, pero políticamente correcta, la lógica de la izquierda capitalista. Que ha inundado a toda la Argentina. Y que cruza también todos los medios de comunicación. Son todos buenos. Son todos armas sensibles. Estamos perdidos. La Argentina va a dar decadencia. Tenemos una política de Estado, ¿vieron? El alemán nos decía que hay que hablar de futuro. Porque si en Alemania se hubiera hablado del pasado, todavía seguirían. Y miren qué pasado. El nuestro es complejo, pero comparativamente... Y hablaron de futuro. Y se proyectaron al futuro. ¿Cómo hacemos para hablar de futuro en la Argentina? ¿Ustedes son los más racionales, de los más racionales de la política argentina? En cuanto empezaron... Razonables, señor. Bueno, razonables de la política argentina. En cuanto empezaron, yo lo dejé por el rating. Pero si seguíamos... Más con la contribución de alguna gente. Digamos, nos íbamos a... ¿Cómo hacemos para hablar de futuro? A ver... Me parece que el país tiene que tener una mirada de cara al futuro. Repito, grandes acuerdos. Y también un modelo económico ligado al crecimiento. Una visión... Salir de la lógica, digamos, de que solamente es importante el altar del déficit fiscal, que hay que ordenarlo, nadie lo duda. Pero ponerle prueba hacia el crecimiento, una mirada hacia el desarrollo. Creo que Vaca Muerta es una muestra de continuidades, no de fracturas. Es importante. Vaca Muerta lo empezó el gobierno anterior. Pero este gobierno lo sigue con intensidad. Y por ahí va el camino de la autosuficiencia petrolera y gasífera. Hay que flotar minería. Lo que pasa es que hay ideas en la Argentina, digamos, que imperan. Algunas visiones también de la Iglesia que son negativas respecto al tema minero. Hay que ponerlas en debate, no para pelearse con la Iglesia, sino para decirle Canadá es un buen modelo para mirar. Hace minería y cuida el medio ambiente. Hace minería y cuida el medio ambiente. Hay que recuperar las Fuerzas Armadas. Este es otro dato. No existe el país, no tiene entidad nacional nuestro país, si no reconstruye las Fuerzas Armadas que están en la antigua. Bueno, son temas que... Sí, son temas que... Bueno, lo conseguimos, ¿vieron? Son temas que hacia el futuro son deudas que los argentinos tenemos. Ahora, el gran desafío... Perdón, perdón, Patricia. No, digo, hoy las Fuerzas Armadas tienen que tener un por qué y un para qué. Y eso hay que reconstruirlo. Y eso hay que reconstruirlo sin miedos. Y ideología. Y hay que cambiar aquellas leyes que tienen que ver con lo que pasó para proyectar hacia el futuro a nuestras Fuerzas Armadas. Lo mismo estamos haciendo con las Fuerzas de Seguridad. No miramos para atrás, miramos para adelante. Y eso implica que aumenten su capacidad, su productividad y su confianza. Porque sienten que no van a ser siempre los que paguen el pato de lo que los políticos van a pagar. Entonces, esa lógica de pensar en instituciones que se puedan ordenar en torno a su tarea principal, las Fuerzas Armadas, la Justicia, las Fuerzas de Seguridad, la necesidad de ordenar racionalmente nuestros gobiernos provinciales, nuestros gobiernos nacionales, nuestros gobiernos municipales, que realmente puedan sostenerse y mantenerse y tener una capacidad de desarrollar sus economías. Es verdad lo de Vaca Muerta. Yo coincido con lo de la minería. Nosotros somos pro-minería. Creemos que la Argentina, digamos, si hay algo que ha... Hablamos de Chile. ¿Qué es lo que ha sostenido como una especie de eje permanente en Chile? La minería. En momentos en los que le iba mejor o que le iba peor, ese sostén siempre lo tuvo. Bueno, nosotros tenemos más capacidad minera de la que tiene Chile. Sin embargo, tenemos constituciones que han prohibido la minería. Constituciones provinciales que han prohibido la minería. Bueno, esos son cambios que la Argentina necesita realizar porque además hoy se están descubriendo cosas enormemente importantes. El litio en Jujuy. El litio es la batería de todos los celulares que es el elemento más usado en el mundo proyectado en las próximas décadas. Ahora, a ver, un paso práctico podría ser... Está buenísimo esto, ¿vieron? Después de... Después de hablar, ¿eh? Después de enojo, bajan un poquito la espuma y queda sustancia. No es que todo espuma. Yo nunca estuve enojo. Bueno, pero di a la sensación. Las emociones están más atenuadas. Bueno, pero di a la sensación. ¿Qué le parece un poco? No me molesta, ¿no? Ok, bueno. Entonces... Un buen método, tal vez ya tenemos bastantes acuerdos, pero una buena regla práctica podría ser que los gobiernos, en este caso, su gobierno, ministro, cuando empiezan a florecer a los brotes verdes y a los indicadores a andar bien, ahí se empiezan a olvidar de la necesidad del consenso y las políticas de Estado. Un poco, en general, los gobiernos. No digo sus ofendos. Y la oposición, cuando empieza a decaer el gobierno y a ver que hay posibilidades de... también se olvidan de integrar, ayudar con el consenso, aparecen los colmillos porque viene mi turno. Ya se caen. Y hay otro actor que lo nombrás. ¿Cuál? Medio de comunicación. No. Bueno, ok. Son parte de problema porque le ponen la pintura cotidiana, la forma de pensar. Ok, pero digo, tal vez lo que haga falta es moderar la ambición de ambas partes porque hay que ser, vos lo decías, Patricia, hay que ser generosos, todo tiene que ser algo para sentarse en la mesa que se acuerde. ¿Qué estarían dispuestos a ceder? ¿Qué? Me parece que el que gobierna tiene la responsabilidad de la convocatoria y de la construcción de los asesinos. Me parece que la Argentina vivió algunas importantes etapas de la reconstrucción como fue el 2001 donde el presidente a cargo en el medio del incendio convocó a los distintos sectores de la sociedad a la representación política y salimos para adelante y empezamos a reconstruir la relación con el mundo, el pago a los acreedores, empezamos a ordenar el país. Estoy recordando el gobierno del doctor Duarte que fue casi de perfil parlamentario. Me parece que es una muy buena experiencia para funcionar y para proyectar hacia adelante. Yo no hago una crítica desde el punto de vista personal. Los análisis son desde el punto de vista de efectos y resultados. La gestión económica indudatemente acrecentó los problemas argentinos y además no hubo balance alimentario por parte del gobierno. el gobierno debería haber asumido diciéndole a los argentinos cómo estaba el país, haber dicho cuáles eran los problemas y cómo los iba a solucionar. Y la verdad que hubo gente en el gobierno que tuvo mucha mala praxis. El presidente del Banco Central renunciando el día que el presidente de la nación estaba en tratativas con el fondo en Estados Unidos es un hecho tremendo, negativo, merece la repulsa e incluso atenta contra el país. Haber dejado mover 12.000 millones en una semana con un dólar que estaba en 19, 25 y que se fugue en 12.000 millones de reservas son instrumentos de la política monetaria y del Banco Central tremendamente negativos para la Argentina. Lo que digo es estos temas hay que revisarlos. Yo no quiero que al país le vaya mal, que tengamos un incendio, que haya una crisis social porque ahí pierden todos y pierden los pobres. Que votemos el año que viene, que podamos elegir, que haya una dinámica democrática que continuemos los 35 años, que el país sea como es Alemania. Hoy la presidenta, la canciller alemana dijo retiro de la política. No nací siendo canciller, dijo Merkel. En la Argentina nadie se retiro. Y no pasa nada. El problema es que hacemos con los presidentes, con los presidentes, pero eso es una lógica cultural latinoamericana. Te pasa a Brasil, te pasa a la Argentina. Nunca resolvemos ese tema. ¿Y qué sería dispuesto a hacer el gobierno para que la oposición acuerde políticas de largo plazo, de largo plazo? Bueno, en primer lugar, nosotros como gobierno, lo primero que creemos es que nosotros vamos a ceder en muchas de las cosas que creemos que hay que hacer porque no hemos logrado que estas cosas sean votadas en el Parlamento. Entonces, lo que sí nos gustaría es que, si nosotros creemos que la Argentina tiene que ser un país más competitivo, donde no todo sea más difícil, donde la producción no sea tres veces más cara que en Brasil, donde el transporte no sea tres veces más cara que en Brasil, donde los impuestos no sean tres veces más cara que en Brasil, si queremos realmente crecer al 5 o 6% por año, tenemos que lograr ser competitivos. Para ser competitivos tenemos que trabajar reformas. Las reformas que nosotros ponemos sobre la mesa no las vamos a sacar exactamente como nosotros queremos. Esto es lo que ha pasado en el presupuesto. Nosotros teníamos un presupuesto donde teníamos menos variables de ingresos y teníamos más variables de recortar ciertos gastos del Estado. Bueno, finalmente se hizo un presupuesto donde se están consensuando determinados elementos de ingresos, inclusive hay un proyecto del senador Pichetto respecto a dejar determinados ingresos de lado como es la casa personal de bienes de impuestos de los bienes personales. Entonces, lo que nosotros decimos es, como yo decía antes, ser un país más competitivo, más productivo, que cada producto argentino sea exportable, tenga la capacidad de ser exportable, tenga la capacidad de tener una relación entre su precio y su producción lógica. Esto implica un acuerdo de variables donde juega todo, desde la construcción de mejoras en nuestra red logística, en nuestras autopistas, en nuestro parque de transporte. Hoy estamos haciendo una cantidad de cambios que quizás todavía no se ven, pero desburocratizando los puertos, desburocratizando una cantidad de elementos que le generaban a la Argentina costo sobre costo sobre costo sobre costo. Esto tiene que ser parte de un acuerdo para nosotros y para cualquier gobierno que venga. Entonces creemos que esta necesidad de poner sobre la mesa un acuerdo de una Argentina competitiva y productiva, porque los modelos de los que estamos hablando son estos, competir y producir a precios razonables para que la Argentina crezca y cuando crece ya el salario no es la variable más importante, porque la variable más importante comienza a ser la productividad y cuando un país es productivo, tiene una alta productividad, siempre el salario acompaña esa alta productividad, porque si vamos a poner el caso de Alemania, Alemania no es que sea su gran elemento, el gran elemento de Alemania es que es uno de los países más productivos del mundo. Cada trabajador tiene una capacidad de producción que permite elevar el salario de todos los trabajos, y ese tipo de lógica que de alguna manera hoy el mundo está discutiendo, porque algunos pueden haber dicho que gane a Hillary como decía nuestra canciller, bueno, a mí me parece que yo coincido con el senador que un gobierno no puede elegir el presidente de otro país, creo que además cuando uno se pone a pensar por qué en ese momento Donald Trump es porque él decía la vuelta del trabajo de los Estados Unidos es un elemento que se puso en el centro de la escena de los Estados Unidos, la vuelta de los empleos en Estados Unidos, así lo plantearon. Sería buena esa política en la Argentina, yo estoy de acuerdo que hay que trabajar sobre mejorar condiciones de competitividad, costos logísticos, hay que sentar a los sectores empresarios y trabajadores, hay que generar políticas de acuerdo, me parece que por ahí va el camino, con el Parlamento atrás abandando dichas decisiones. Lo estamos haciendo, hoy por ejemplo la declaración de Baca Muerta como una zona libre de huelgas es un acuerdo en el que todos se dan cuenta que no conviene parar Baca Muerta, que conviene avanzar, que no conviene tener una huelga cada 20 días, sino que conviene un país que avance y que crezca y ese es un acuerdo inteligente de las partes, si ese acuerdo lo podemos hacer en una mesa en una actividad expansiva expansiva de crecimiento del trabajo, del empleo y de toda la actividad colateral de la propia extracción, servicios, todo lo que se mueve, lógicamente que ahí hay y es conveniente y es interesante. Hay futuro, hay futuro. Ahora, en un modelo de ajuste donde cada punto del producto que se pierde son 50 mil millones que se deben de recaudar con una lógica de perfil financiero estamos perdidos. Digamos, yo creo que todavía está en tiempo, yo creo que pueden corregir, yo confío que puedan enderezar el barco, la barra, es deseable que lo hagan porque está el país atrás, encontrar un techo al dólar, tratar de equilibrar las variables, el 75% de tasa no es sostenible en el corto plazo, tres meses, cuatro meses, ¿cuánto tiempo más? No, pero es verdad, ¿cuánto tiempo más podemos tener una tasa de 75% de la África subsahariana, ni siquiera de un país africano? Es verdad que nosotros no planteamos con claridad lo descapitalizado que estaba la Argentina. Ese fue un problema porque el capital de un país no es solamente el día en que uno asume, el capital de un país es, son sus instituciones, es el nivel de destrucción que teníamos de nuestros recursos naturales, que habíamos invertido nuestra lógica exportadora de gas y petróleo, bueno, todo eso que nosotros en su momento no dijimos y que nos llevó quizás a pensar que podíamos durante un determinado tiempo generar un endeudamiento para no generar una situación de llegar a déficit cero tan rápido, hicimos una curva más lenta, ¿no funcionó? ¿Eso es evidente? ¿Fue así? Bueno, como este es un ámbito influenciado mucho por los alemanes, tenemos que ser puntuales. Y ya terminó la hora. Esos son los ingleses. Esos son los ingleses, ¿no? Los ingleses. Los ingleses, bueno, de la Unión Europea un tiempito van. Ya se van. Ya se van. Agradecerles tanto al Senador como a la Ministro porque la verdad que en lo personal y creo que muchos de los que están aquí sentados se van un poco más tranquilos porque pareciera que en algunos temas podemos acordar. Ojalá después lo lleven a la práctica y ojalá pueda el gobierno si lo necesita pedir apoyo, ayuda, consejo y la oposición si se lo piden darlo sincera y con la camiseta argentina puesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos